Hoy, 5 de agosto de 2024, publicamos El origen de las espinas y también Primera vida compleja. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio arroba gmail punto com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. Gracias por su apoyo.